Hola Vito Ay no me traje Ok esto puede salir muy mal ¿Dónde está? ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, mi hijo! Uy, tiró una grana del hijo de puta ¿Se habrá matado solo o no? ¿Se hizo, boludo? Uy, arrancó el perrito Ahora, mi pregunta primero es ¿Por qué está funcionando tan mal el directo, boludo? ¡Dali! ¡Amigo! ¡Una hora! ¡Joder puta! ¡No! 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 Quiero la granada como al ordo, boludo ¡No! 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 Ok, tengo uno arriba. Wow, como no murió con los primeros tiros, boludo. Wow, wow. Eso es un arma más grande, ¿eh? Eso es un arma más grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, que hice ahora Vamos a la chota Acaban de cerrar esa puerta de ahí Fuck ¿Qué? Cri-cri La granada, boludo ¿Para esta mina? Hay alguien ahí No puedo creer que me esté campeando la salida, ¿no? No traje la llave, boludo No traje la llave Ok Ok ¿Descansamos? ¿Descansamos? Va Uy, qué complicado Y yo no tengo la granada, boludo Necesito descansar así, salto ahí No tiene No tiene Go on player Descansamos Voy a ir con las balas llenas Está muerto Voy a hacer un player Campeando de la extracción Herido Campeando de la extracción Amigo 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 Amigo